Junto a la Laguna Negra, rodeada por los bosques de pinos, en una antigua majada convertida en restaurante-museo, podrá degustar la cocina casera de toda la vida y sus carnes rojas, grato manjar, después de una caminata por los bellos pinares de la zona. El Balcón de Brezal, en el Quintanarejo, Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera, sabor de antaña. Nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Descubre este delicioso producto y su saludable sabor. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige el nuevo queso fresco de cabra de Cañada Real. Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol Moda y Complementos, tu tienda de referencia. Uno más uno, cincuenta. ¿Cómo? En los centros auditivos microaudio de multiópticas, uno más uno, son cincuenta. Porque al revisar tu audición, te llevas tu segundo audífono con un cincuenta por ciento de descuento. Además de un kit de limpieza y dos años de pilas gratis. Si quieres oír bien, en microaudio te lo ponemos muy fácil. Consulta condiciones en los centros auditivos microaudio de multiópticas. Multiópticas Monreal, número uno en servicios ópticos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Teatro, sí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video